El Instituto Técnico Superior de Madrid Revisado para el profesor El Instituto Técnico Superior de Madrid Revisado para los profesores La mafia se haría laboral El título oficial de la empresa ¡Cocla! ...Y la gente se ha hecho posible ¡Adiós! ¡Qué calor! ¡Che! ¡Diste un calor justo! ¡Era el bebé con nuestro maestro! ¡Paco! ¡Cocla! ¿Qué es el botón? ¿Pero qué es el botón? ¿Qué es el botón? ¿Qué es el botón? ¡Ven a ingresar! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si existe mamá no quiere ¿Qué pasa? Decide, déjame, mami Decide Dale Dale, maa ¿Qué? Ay, ¿qué hay ahí? Mira Ay, ¿qué dice? Si al final dice que la madre de ella está mejor No sabemos mucho, vamos a escuchar a la gente Claro, si es un problema Es una terapia, una terapia O de tuya floja No, porque no sé si te había dicho que este fin de semana Le dijeron que no pasaba El fin de semana Ah, ¿no? No, ese viernes creo que fue que le dijeron Y Juanjo tenía que viajar Nos íbamos a ir el domingo Pero según lo que pasara Claro Teníamos que volver Por la nena, ¿viste? Por la nena Y yo le digo, mirá Si nosotros nos vamos el domingo Si nosotros nos vamos el domingo Y el domingo nos enteramos Que pasa algo Yo no puedo volver Voy A la nena Entonces anda solo, le digo Entonces se iba a ir hoy Al final no se fue porque supo un problema Y yo Hola Hola Y Bueno, entonces le digo no Y al final no pasó nadie Ayer la fuimos a llevar a la noche Porque ella Le dice a las 7 Las pasa porque Cuando no tienen colegio Duermen Le toca a los limantes a ella Pero en verano Partimos de la noche En el interior Se quedan volviendo Para levantarnos No se denifraen No se denifraen No como el fraen ¿Cuál? ¿Qué hace Kiko? Habla algo ¿Eh? Kiko ¿Qué? Kiko, habla algo ¿Qué hace? ¿Quién? Kiko, este No ¿Qué dice? ¿Qué le algo dice? Sí, dice algo No sé cómo dice ¿Qué le algo dice? Y después Dino que llevar Yo no me di cuenta que ¿Qué le pasa a este chico? Ay, qué joya linda Basta y lo dice Despacito que te golpea Que te puso mamá hoy en la tele? A ver Tava Que se velaba No, no, mira Ay no, no tengo que sentir el agua Ay que Lluwe Vendré como sabe que esto sigue en la calle La grababa y acá vi ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me asustó! Y él ni le pregunta pero ella le dice, ¿viste? Yo le dije ¿cuál le tiene que preguntar? No es para que no le pregunte. Pero que le pregunte por... Que quede claro que le pregunta por... ¿Eh? Por las nenas, por el tema de... ¿Qué está haciendo? Ay, pues si vos le preguntas todo y en ningún momento de la charla Hablas de las nenas y en un momento le decís ¿Qué saben las nenas? ¿Cómo lo vamos a apreciar? Y le preguntás porque le preguntás por vos Claro Porque te interesa, está bien Es que yo me imagino que te debe interesar Pero ya es un sentimiento que lo vas a tener que tapar Porque no... No es alguien que va a ocupar... No, hombrecito No, pobrecito Mira Ay, llora Y ella igual le dice Está mejor y le dice No te escucho No, que está mucho mejor y no sé qué más Le digo, bueno, no escucho y a mejor Bueno, bueno, no escucho Es una puta cuestión de no preguntarle No, no te desesperes Pero yo estuve mal porque yo estoy Yo tendría que haber pasado el vídeo, saludo algo Ya estamos saludando Bajar en el vídeo, saludarle y ella va a saber que no había hecho nada Esas cosas las voy a empezar a hacer para medirlas, ¿viste? Ah, lo que le dé a ella, blanca Anoja Ish, mami O el otro día de a vos dedico que me hice el suelo a tu esperado ¿Viste que le digo? No sé ¿Vale? No sé Porque también palaya debe ser difícil Eh... Ah, me vestí la agua, ay... Pero ahora que bajo la... Claro, no está acostumbrada, que la no tenga Porque aparte es un amigo que conmigo se bloqueó toda su vida Claro, ahora son cosas que ya va bien Eso sí, pero ¿a qué le va a pasar? Yo no sé otro tipo como eso, yo le decía eso, vos tenés que cuidarte Porque si el otro es todo lo contrario Porque ese día que se vino sola con las nenas ella, ¿viste? Que el tipo se quedó en el muero, le digo Entonces con más razón Tenés que ver, porque eso las minas se refijan Y ella se le impuso también a la costumbre de irán Y ella se le impuso también a la costumbre de irán Y ella se le impuso también a la costumbre de irán Y ella se le impuso también a la costumbre de irán Sí, pero mientras pasaste bien a ella con el tema y todo Claro Yo me he repetido, qué boluda, tendría que haber ¿Qué le pasa? No, le tiró todo, mirá Mirá el dios que hizo Y una de las primeras rimas Y una de las primeras rimas Miszęzy Quién fue? Viste este segundo, este de yo Como qué Maurís Y nos hizo Los frases y tenés que disfrutar Eh,후도 Siempre quedamos con el mismo, siempre quedamos con el mismo ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Cómo es este? ¡Aquí haces! ¿Cómo haces? ¿Cómo haces eso? Es un hecho medio ayuclado ¡Mirá! 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 No te olvides cómo hace el gacho, ¿eh? ¿Cómo hace? Y hoy pasamos por Maldona, el cual entró al baño, y tienen unos... Yo no te traje porque es muy chiquito. ¿Viste qué lindo? Acá mirá, ahí es un chiquito, acá tenemos que mirar. Ah, mirá el osito, y la donita, la rana, y el oso, la rana. Oso, monos, monos. ¿Viste? Ay, un gato. ¿Un gato cómo hace? ¡Miau! ¡Miau! ¿Cómo hace? ¡Miau! 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 ¿Qué pasó? ¡Miau! 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 ¿Miau? ¿Qué? Que falla, ¿qué pasa? ¿Y el pato? ¿Vos va a copiar? Porque empezó, empezó a la bola, ¿no? A ver, otro día hacía. Así, mirá. ¿Cómo hace pesa? Trabajando, no cambió nada. Vos hace, vos. Vení, vení, seguimos mirando, vení. Hacé, dale, así. Emiliano. Sí. Vos hace. Se aleja. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Sí, es que se hace, el pato hace cuadro, 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 cuadro. ¿Ah, eso? ¿Cómo hace? ¿Esta como hace? Esta, este, esta, esta, como hace. ¿Cómo hace? Sí, ¿cómo hace esta? ¿Cómo hace el...? Ah, tiene que darse por la boca. O yo lo hice así. No, compresión.